... Olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo, desconocido, dice la canción de Drexler. Yo cuando leí la novela de Bruno Arpaia, al tiempo que la estaba leyendo, escuché la canción de ese disco de Drexler y pensé todo el tiempo cuando escuché ese tema en la novela de Arpaia, o sea que si quieren leer una novela de gente que se mueve olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo, desconocido, tienen que leer algo ahí afuera. Y si la quieren comprar, ahí afuera, cuando termina el salón, está a la venta la novela de Arpaia, que por primera vez, después de muchos años de compartir con él este ciclo que llamamos Narrativas de lo Real, ha visto una edición de una de sus novelas en castellano. Narrativas de lo Real es un ciclo que iniciamos con él, con Bruno Arpaia, un escritor napolitano. Esto que estoy haciendo yo ahora, en general, era un paso de comedia en el que nosotros discutíamos, básicamente por la frustración de que no teníamos la oportunidad de que el personaje central de nuestro evento fuera el creador de Narrativas de lo Real. Nos faltaba, teníamos una gran novela de Arpaia sobre Walter Benjamin, la última frontera, que había sido traducida, el ángelo de la historia en su título original en italiano, había sido traducida al español, al castellano, y estaba desclasificada. O sea, no teníamos ejemplares de esa novela para distribuir, para vender. O sea, estábamos signados por una especie de catástrofe de no tener una novela de Bruno en castellano para poder compartirla entre nosotros. Y finalmente apareció algo ahí afuera. Una novela que no es una distopía apocalíptica, ni es una road movie, ni es una versión italiana de la carretera de McCormick, sino que es una gran novela. Una novela increíble sobre algo que está pasando entre nosotros ahora. Y que si no hacemos algo, como lo va a contar él en su exposición, seguramente buena parte de lo que allí se cuenta, podrá ser un presente tremendo para nosotros. Pero, ¿qué es Narrativas de lo Real? Es un intento que hemos llevado adelante con él y con la gente de Lectura Mundi y la Universidad de San Martín durante muchos años, en donde básicamente ponemos en el centro de la cuestión de la literatura, en diálogo con las ciencias, o diríamos en sentido mucho más amplio, el saber que circula por la universidad. ¿Por qué hacemos eso? Bueno, porque en las largas discusiones que tuvimos con Arpaya, siempre nos planteamos una suerte de militancia contra la idea de las dos culturas. Nos planteamos una suerte de militancia contra la idea de que hay ciencias útiles y ciencias inútiles. Estamos en contra de aquellos que dicen que hay un conocimiento que no sirve para nada. Incluso, Bruno Arpaya tiene un texto escrito con Pietro Greco, que no está traducido en español, que se llama... Cualcosa come la ciencia, o con la ciencia se come, o algo por el estilo. Entonces, por aquí pasaron Jorge Volpi, Javier Cercas, Manuel Rivas, muchísimos escritores latinoamericanos y europeos, en donde, que nos permitieron, cuyas novelas nos permitieron hacer encuentros de economía y ficción, historia y ficción, memoria y ficción, ciencia y ficción, tuvimos psicoanalistas, neurobiólogos, sociólogos, historiadores, economistas, y hoy el encuentro se llama Cambio Climático y Ficción. Porque esta novela, casualmente, nos permitió convocar... La universidad tiene un centro que trabaja sobre ambiente, de ingeniería ambiental, nos permitió convocar a dos personas que voy a paso a presentar, que van a formar parte de este, narrativas, que son a Sebastián Berea, que es un compositor, artista sonoro, docente, investigador, dirige el área de artes sonoras de nuestro Instituto de Artes Mauricio Cagel, en colaboración con el CENERG de la Universidad de Cambridge, co-dirige el proyecto Antropoceno. Ustedes van a ver unas imágenes allí, que luego, cuando termine el evento, podrán volver a verlas. Esto lo hace junto con el profesor Jorge Viñuelas, donde investiga y produce sobre los cruces entre ciencia, arte, cultura, naturaleza y medio ambiente. Sus trabajos incluyen composiciones para artistas como, bueno, nuestro Gerardo Hochman, Diana Seilbum, el Badé Folklórico Nacional, la soprano Nadia Michael y el ensamble vocal contemporáneo. Y luego Carolina Vera, una de las grandes comunicadoras públicas de la ciencia, sugerida por todo el mundo al que le preguntamos quién tiene que venir acá a ser nuestra invitada científica que comunique los problemas del cambio climático. Y todos, dijeron, Carolina es la persona, es doctora de la Universidad de Buenos Aires, con orientación en ciencia de la atmósfera, es profesora titular del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos, investigadora principal del Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera, el CIMA, que es un instituto con ICETUBA. Y en el Instituto Franco Argentino del Estudio del Clima y sus impactos, su línea de investigación se concentran en la variabilidad y el cambio climático en el hemisferio sur y sus influencias sobre Sudamérica, visto que la novela de Bruno habla del cambio climático en el hemisferio norte. Para leer una novela, obviamente hay que conectarse sensiblemente con un escritor. Y entonces, como a mí me parece que vamos a tener muchos elementos en las exposiciones que tenemos aquí, especial en la de Bruno, sobre cómo se construye una novela que habla sobre elementos comprobables científicamente, yo les voy a leer solo un párrafo, sé que también Bruno lo va a hacer, pero de aquello que a mí me impactó de buena parte de la novela, que a mí me impactó fuertemente porque habla básicamente del hombre de la vida y los problemas básicos de un hombre enfrentarse a la muerte, etcétera, etcétera. Pero bueno, en este momento yo voy a leer un párrafo que me motiva particularmente y dice lo siguiente. Motivos de preocupación había y muchos, pero Livio y Leila estaban tan concentrados en disfrutar de su primer hijo que los acontecimientos de aquellos meses transcurrían como una música de fondo, una película que veían inquietos pero sin prestarle demasiada atención. Matías era lo más hermoso que les había sucedido jamás, aunque entre el trabajo, los pañales, las papillas, los juegos, los mimos y los inútiles intentos de lograr que se durmiera, sus días eran tan intensos que el tiempo parecía enroscarse en un torbellino velozísimo. Y mientras vivían aquel tiempo rápido que no les daba un respiro, experimentaban ya el remordimiento de no recordar lo suficiente y de conservar solo unas imágenes desenfocadas de aquellos meses. Para Livio, hasta el nacimiento de Matías delante de sus ojos, era ya solo un confuso amasijo de sensaciones fuertes, de chorros de adrenalina y nudos de alegría y de maravilla en la garganta. Por la noche, cuando intentaba contarle un cuento y lo veía tragar su zumo polivitamínico, esperando que cerrara pronto los ojos, le observaba los pies y la manecita con la que se ahuecaba el pelo y notaba la vida de Matías latir sobre su piel como una quemadura, una herida que lo enorgullecía y lo conmovía hasta las lágrimas. Con frecuencia, observando como dormía, a veces tumbado junto a él, se veía reflejado en sus ojos, su nariz y su pelo. Imaginaba lo que Matías veía cuando lo miraba y recordando lo que veía él de niño al mirar a su padre, volvía a notar el olor de este en la nariz y se preguntaba si Matías recordaría el suyo cuando se hiciera mayor. Algunas veces la sensación era tan fuerte que se confundían los tiempos y Livio ya no sabía si era padre o hijo ni en qué punto de la cadena de la vida se encontraba. Algunas veces lo quería tanto que le dolía. Bueno, muchas gracias y que disfruten el evento. Gracias, Mario. El sonido es la materia oscura de nuestra civilización. Desde que tenemos memoria, no solo memoria como individuos, sino memoria como especie, hacemos música y producimos sonido para manifestarnos. Lo hacemos extrayendo de la naturaleza materiales que transformamos en herramientas. Los primeros registros son, de hecho, flautas hechas de hueso. Nuestras mitologías, nuestras comogonías, están plagadas de historias de poesía que están llenas de imágenes sonoras de héroes y heroínas que cantan, que encantan con su canto, que escuchan o que se atan a un mástil para evitar ser seducidos. También la poesía, una de las armas más poderosas que tenemos, tiene su ancla más fuerte en la musicalidad. La musicalidad es el poder verdadero de la poesía, transformar la palabra en música. Una de las teorías más plausibles y más discutidas sobre el origen de nuestro universo recibe el nombre de una onomatopeya, el Big Bang. Y de hecho, escuchamos la radiación remanente del Big Bang. Se nos presenta en forma de sonido, de interferencia. Las pinturas en las cavernas paleolíticas están hechas en los lugares de mayor reverberancia de esas cavernas. Eso quiere decir que el hombre, o al menos se especula, que el hombre que las pintaba ostentaba cierto poder al pararse en ese lugar de reverberación que amplificaba su voz. La arquitectura define los espacios acústicos y con ellos las relaciones de poder. No es lo mismo mi voz en un departamento de un ambiente, en una catedral del siglo XIV, en este lugar que me habilita a hablarles a todos ustedes, donde reverbera. El hecho de que yo tenga un micrófono y ustedes no, en este momento, por lo menos. Construye relaciones de asimetría, el sonido. David Tup, en su libro Resonancia Siniestra, dijo que todos nacemos como oyentes furtivos en la oscuridad y que escuchamos sonidos de un mundo al que todavía no llegamos. Una vez que nacemos, la cultura visual prevalece sobre la sonora. Estamos acostumbrados a mirar primero y escuchar después. Pero el sonido conserva un poder, un poder muy primitivo, que es el de traernos información constantemente de un mundo que no estamos viendo. Si en este momento, por ejemplo, escuchan un sonido detrás de ustedes con suficiente impacto o volumen, se van a dar vuelta para ver qué pasa. Ese es el poder subyacente del sonido en el mundo. Nos obliga a darnos vuelta, porque es el sentido de la alerta. Es el único que está escrutineando 360 grados todo el tiempo. Una de las imágenes más bellas de la literatura, en referencia al sonido y a la sensibilidad, la encontré en un libro de Marian Evans, conocida como George Eliot. El libro es Middlemarch y dice que si tuviésemos la agudeza suficiente para todo lo que es ordinario a la vida humana, sería como escuchar el pasto crecer, como escuchar el corazón de la ardilla y nos haría morir por el rugido que yace al otro lado del silencio. La metáfora, en definitiva, crea mundos, y crear mundos posibles es crear narrativas. George Steiner dijo que la poesía es la materia oscura del pensamiento y para mí el sonido es la materia oscura de la civilización. Es esa materia que tiene ese poder primitivo, ese poder subyacente e inadvertido que es lo más importante. Hace tres años tuve una idea que consistía en transformar el, es pretencioso decir transformar el planeta, un modelo del planeta en una especie de partitura que es ejecutar en tiempo real mientras el planeta giraba. Básicamente transformar un modelo de la Tierra en una caja musical, con la particularidad de que gire una vez cada 24 horas. Le comenté esa idea a un amigo que investiga sobre políticas ambientales, sobre cambio climático, energías renovables y recursos naturales. Y le dije que un poco la idea subyacente detrás de esa especie de caja musical o de instrumento era recuperar para nosotros una temporalidad que nos habíamos deshabituado a habitar, valga la redundancia. Habitar esa temporalidad de la rotación de la Tierra es como mirar una sombra a medida que el sol cae. Siempre que la miramos parece que está estática, que nunca se mueve, pero después de un tiempo vamos a notar que cambió con respecto a la primera vez que la vimos. Pero nuestros marcos temporales nos permiten de alguna manera notar el movimiento, ese movimiento tan lento. Esa separación entre esa temporalidad de la naturaleza y la nuestra como especie se ha multiplicado a lo largo del tiempo y en este momento nosotros tenemos por un lado la historia del hombre o concebimos la historia del hombre separada de la historia de la naturaleza. La concebimos como... la historia de la naturaleza es un escenario en el cual nuestra historia sucede. Pero la idea detrás de este proyecto era devolvernos un poco a esa temporalidad. La conversación con este investigador derivó, en realidad, se tornó un poco amarga porque él investiga sobre el cambio climático. Entonces pensaba por qué tenía que hacer sonar la Tierra, cuál era la voz. Yo quería extraer la poesía del mundo, la voz de la Tierra o el paisaje sonoro, lo que sea. Y hay algo mucho más, quizás, amplio que el concepto de cambio climático, que es el concepto de Antropoceno. Por eso el trabajo se terminó llamando Sonidos del Antropoceno. El Antropoceno es una época geológica actualmente bajo consideración por la Comisión, de hecho, la Comisión Internacional de Estratigrafía, que es la que determina los estándares por los cuales se produce un cambio de época geológica. Para dar un ejemplo, las últimas dos épocas geológicas conocidas son el Pleistoceno y el Holoceno. El Pleistoceno duró 3 millones de años. El Holoceno empezó hace aproximadamente 12.000. Y el Antropoceno es una época geológica en la cual el hombre es la principal fuerza detrás de los cambios producidos en los sistemas terrestres. El hombre, en 250 años, produjo cambios lo suficientemente significativos como para que se considere una nueva época geológica. Lo que a la Tierra le llevó 3 millones, al hombre le llevó 250 años, básicamente. Una de las imágenes más poderosas, o de las metáforas quizás más poderosas, en relación al sonido y a la ecología, es el título del primer libro o uno de los primeros libros que, de alguna manera, impulsaron los movimientos ambientalistas en Estados Unidos, que es el de Rachel Carson, La Primavera Silenciosa. Rachel Carson le pone ese nombre porque a través del estudio de paisajes sonoros, se daban cuenta de que cada vez que llegaba la primavera había menos sonidos de determinadas especies de aves en el ambiente. Básicamente morían y se extinguían por el uso de agroquímicos. Otro estudio muy conocido sobre los paisajes sonoros del mundo es de Murray Schaffer, que tiene un libro precioso que se llama La Afinación del Mundo, El paisaje sonoro y la afinación del mundo, donde da cuenta también de determinados ecosistemas en donde desaparecen sonidos, pero introduce un concepto muchísimo más potente y que está muy vinculado al antropoceno y es la línea recta. En realidad en la naturaleza y antes de que existan las máquinas no había sonidos constantes, no había líneas rectas en el paisaje sonoro. Aparece con la máquina a vapor. Casualmente la máquina a vapor es el invento que lleva a la existencia del ferrocarril y el ferrocarril a la revolución industrial. Y precisamente ese momento en la historia es uno de los que se está considerando como el origen del antropoceno. Es una época geológica en discusión, por lo tanto hay varias teorías, hay varias consideraciones. Pero puntualmente ese momento es muy significativo por la aparición de la línea recta. Nosotros tomamos, para armar nuestra partitura y distribuirla en el mundo, cuatro indicadores muy concretos sobre el antropoceno. El antropoceno en realidad se define por un montón de indicadores, algunos locales, es decir, que pueden ser ubicados geográficamente en un mapa y otros globales, como por ejemplo las anomalías de temperatura, la deposición de partículas de carbono esferoidales en los núcleos de hielo, etc. Pero nosotros tomamos cuatro locales para poder distribuirlas en nuestro mapa y armar nuestra gran caja musical. Deposiciones de plutonio es uno de los indicadores provocados por las detonaciones nucleares. Manchas de plástico en los océanos. Fabricación de aluminio, que es uno de los materiales que eventualmente va a dejar un registro estratigráfico como una nueva capa. Y poblaciones de más de 5 millones de habitantes. También para un futuro geólogo de aquí a 3 millones de años van a encontrar una capa de hormigón y de aluminio y van a especular sobre de qué se trataba todo esto, cómo llegó hasta acá. La idea más potente detrás del antropoceno es que los cambios son irreversibles. Es funcional y estratigráficamente diferente a cualquier otra época geológica. La línea recta que aparece en el paisaje sonoro nos sirvió para decidir cómo iban a ser los sonidos del antropoceno. Los sonidos de cada uno de esos indicadores. Lo que hicimos es tomar bases de datos, dónde están las deposiciones nucleares, dónde están las manchas de plástico en los océanos, dónde están las principales refinerías de aluminio, cuáles son las poblaciones de más de 5 millones de habitantes a lo largo del tiempo y asignarles sonidos a cada uno. Los sonidos que le asignamos son precisamente de síntesis sonora. La síntesis sonora es una construcción artificial del sonido. Entonces son líneas rectas, ondas sinusoidales, ondas cuadradas, ondas triangulares, no voy a entrar en detalles, pero son líneas rectas. Entonces ningún otro dispositivo puede producir ese tipo de sonidos. Los distribuimos en un mapa y ya teníamos dispuesta nuestra gran caja musical, pero faltaba el motor que lo ejecutaba, el compás natural que puede ejecutar en tiempo real una partitura dispuesta en todo el planeta, mientras rota es la luz del sol. Para el proyecto lo que desarrollamos es un sistema, un software, que dispone esos indicadores en un mapa y cada uno de los indicadores calcula en tiempo real cuánto sol o cuánta luz solar está recibiendo, qué incidencia de luz tiene. Entonces hay dos variables. Por un lado, la latitud del indicador, de norte a sur tienen diferentes afinaciones, cada tipo de indicador, y por otro lado, cuánta luz solar recibe determina cuánto volumen tiene al sonar. Esa es la construcción detrás de una instalación sonora que se llama Sonido del Antropoceno, que como dijo Mario, está allá atrás y después de que termine todo la vamos a activar para que la puedan escuchar. Pero la construcción simbólica detrás de eso y la construcción del proyecto Antropoceno es mucho más amplia. Esto es solo una parte. El proyecto Antropoceno es un dispositivo más grande, es una red de ideas, una red de experiencias, que tiene por finalidad generar un anclaje emocional sobre esta problemática, la problemática del Antropoceno. Por eso elegimos como primer herramienta una instalación sonora, por el poder del sonido. Y hablar de Antropoceno necesariamente nos interpela y nos hace pensar en el binomio naturaleza-cultura y cómo las dos cosas están de alguna forma separadas. Como dije hoy, por miles de años nuestra civilización produjo sonido y produjo sentido, sobre todo, transformando los elementos de la naturaleza. Pero era el hombre el que de alguna manera activaba eso. La idea detrás de Sonidos del Antropoceno es revertir esa situación y hacer que la naturaleza, de algún modo, nosotros disponemos porque dejamos nuestra huella y la naturaleza vuelve a ser el motor. Porque el compás detrás de esta caja musical, el compás que activa esta gran partitura, es quizás uno de los pocos sistemas naturales que no hemos alterado, la rotación de la Tierra en tiempo real. Como especie vivimos entre el quinto asentamiento y la sexta extinción. Pero tenemos ganas de seguir escuchando el sonido de la Tierra porque la poesía de la Tierra jamás se extingue. Muchas gracias. La noche, la esperanza, el miedo al reemprender la marcha. La noche, el cansancio, el miedo cuando hubo que atravesar otra zona de Ciénagas. La noche, el cansancio, la esperanza cuando un cuarto de luna pantanosa se encaramó al cielo y unas nubes deshilachadas y lentas pasaron por delante de ellos como tinta y suelta en un vaso de agua. La noche, la sorpresa, el miedo cuando, gracias a esa luna, descubrieron que además de los campos de esclavos en aquel limbo extremo de lo que quedaba de Europa, también había gente que sobrevivía en naves industriales abandonadas, en tiendas improvisadas, en desoladas chabolas de cartón, en tétricos campamentos del tamaño de un pueblo, cada vez más frecuentes a medida que se aproximaban al mar. Por eso, a medida que avanzaban, atisbaban en la penumbra a miles de personas andrajosas y enflaquecidas que se movían exhausta en plena noche. Eran sombras lúgubres que huían del presente y del pasado. Eran hombres, mujeres y niños más o menos como ellos, los más afortunados de la escoria de la tierra, porque aún no habían caído muertos en la carretera o en el mar. Eran fugitivos de todas las naciones que los países nórdicos rechazaban más que si fueran apestados y que antes o después acababan en el Báltico, en la terminal de una huida en masa que los conducía a una trampa inmensa, acosados por la policía, a merced de los traficantes, a la espera, con pocas esperanzas, de un barco, una balsa, una lancha neumática que los condujera a Escandinavia, vivos, a ser posible. ¿Qué está pasando ahí afuera? Más o menos en 2080, decenas y decenas de miles de personas parten desde Italia, cruzan la Suiza, intentando llegar a Escandinavia. son escoltados por guías armadas, sentinelas, llevan tanques hidróboras, tanques de filtraje, tanques de depósitos, y atraviesan un paisaje completamente desertizado. Italia es completamente desertizada, los mares subieron 4, 5, 6 metros, cruzan una Suiza donde los suizos se refugiaron a 1500 metros de altitud, dejando los valles áridos, abandonándolos, llegan a la planicie central de Europa, de Alemania, donde llueve horrores un mes por año, y los restantes 11 meses ni una gota de agua, sequía, y donde ya no es posible ninguna vida organizada, civilizada, como nosotros la conocemos. Los grandes lagos y ríos europeos son secos, ya no tienen recursos. Pero los cambios climáticos no afectaron simplemente el clima, sino que llevaron consigo revueltas sociales, violencias, problemas políticos, muchas democracias se derrumbaron, o están a punto de derrumbar. La Unión Europea antes había puesto sus fronteras a la frontera sur de Alemania, pero cuando los cambios climáticos, el mar sumerge los países bajos, siendo bajos, y parte de Francia desertiza la parte central, los países escandinavos se han erigido como una fortaleza y rechazan la gente que está tratando de llegar donde hay una vida, como decía, decente, una vida civilizada. ¿Creen que esto es ciencia ficción, que es una distopia, que es un post-apocalipsis? Siento desilusionarles. ¿Qué está pasando ahí afuera? Todo lo que yo le conté hasta ahora es estos escenarios terribles son los escenarios que los científicos preven dentro de 50, 60, 70 años, desde cuando salió en Italia mi novela hace dos años, ya se acortaron mucho los tiempos de previsión. Es todo científico, es exactamente lo que los científicos preven que va a pasar si seguimos no haciendo casi nada en contra del calentamiento global y del cambio climático. Además, por eso, yo soy un escritor que no tiene problemas que le pongan las etiquetas que quieren, siempre repito que soy un escritor transgender, transgénero, porque no me importa si me dicen que escribo novelas históricas, novelas políticas, novelas de ciencia ficción. Está bien, sé que las novelas son justamente eso, a partir de la primera gran novela moderna que es el Quijote. El Quijote es el mestizaje de todos los géneros literarios que existían en la época de Cervantes y la novela siguió durante el ciclo haciendo eso, incorporando, cuando tenía una crisis incorporaba la poesía, la historia, el periodismo, la filosofía, la ciencia. Es todo así. Pero esta vez yo subrayo que esta no es una novela distópica, no es una novela post-apotente. Simplemente es una novela lamentablemente realista. Incluso a veces es una novela optimista, aunque los escenarios son los que les estaba contando. Por ejemplo, puse en 2036 una enorme sequía en California. Pero la realidad es que copié los reportajes de la sequía de hace tres años en California. Dije también que es optimista porque, por ejemplo, tratando los escenarios climáticos de la novela, como les dije, no inventé nada, son los escenarios que dibujan los científicos. Simplemente traté de tirar unas líneas, unir los puntos y pensar a los cambios, como les decía, sociales, políticos, de violencia, de conflictos. Y me imaginé que en 2050 en los Estados Unidos ganaba las elecciones un presidente creacionista, xenófobo, racista, que quería echar a los inmigrantes. Miren, que cuando yo empecé a escribir la novela todavía no habían empezado las elecciones, ni siquiera las primarias en Estados Unidos. Y cuando salió la novela en Italia, en abril de 2016, después de cuatro meses me encontré justamente con 34 años de adelanto a un presidente creacionista, xenófobo, quería echar los inmigrantes, etcétera, etcétera. El problema es que tenemos unos prejuicios sobre el cambio climático. Pensamos normalmente que el cambio climático será paulatino, o sea, que las temperaturas irán subiendo de a poquito a poquito, que tendremos veranos más calurosos, pero los inviernos serán mejores, pero no es así. Nadie nos asegura que va a ser así. El clima es un sistema muy complejo, los científicos nos dicen que es un proceso no lineal, lo que quiere decir que, para entendernos, que a pequeñas causas pueden seguir consecuencias enormes, entonces puede, imagínense, un día la subida de las temperaturas medias de la Tierra llega a un punto en que se van a derretir los cielos de Groenlandia, por ejemplo. Y ahí, de pronto, de repente, los mares van a subir tres, cuatro metros, casi de inmediato. O sea, estamos ya viendo cosas que están pasando a partir del cambio climático. O donde estábamos hace un mes cuando el primer huracán tropical llegó a las costas de Europa, rozando Galicia e Irlanda, un huracán tropical en Europa, a las altas. Ya están pasándose estas cosas. La guerra de Siria, al origen de la guerra de Siria, hay la más grande sequía que se verificó en la cuna de la civilización entre Tigre y Leofrate. Cinco años, entre 2006 y 2011, sequía, un millón y medio de personas desplazándose hacia las ciudades donde ya habían miseras, conflictos, tensiones, violencia, aumentando esos conflictos y sobre estos conflictos se insertaron el ISIS o Daesh, como lo quieran llamar, los turcos, los rusos, los norteamericanos, etcétera, etcétera. La zona del lago Chad en África, el lago Chad hace 20 años era un lago grande como una región de Italia, ahora se redujo al 10% de lo que era. imagínense toda la gente que vivía de agricultura y de pesca alrededor del lago Chad. Tuvo que desplazarse, aumentaron los conflictos y la zona del lago Chad es la zona donde es más fuerte Boko Haram que es el ISIS en África. Estas cosas ya están pasando y están pasando, como decía Sebastián, a una velocidad increíble. Cambios climáticos siempre hubo en la Tierra, en los 4 billones y medio de vida de este planeta siempre hubieron cambios climáticos, pero los cambios climáticos duraban mucho tiempo, decenas de miles de años y algunas especies tenían el tiempo de adaptarse. Esta vez en 100 años más o menos, me perdonen los científicos presentes, estoy un poco, la temperatura media de la Tierra subió un grado que es muchísimo y sobre todo por primera vez los responsables de todo esto no son meteoritos que caigan en la Tierra ni volcanes que eruptan ni curen de ceniza el planeta sino somos nosotros. Eso tal vez pudiera ser también una buena noticia porque si nosotros somos los responsables podríamos hacer algo en contra de eso y bueno podemos pero tenemos que saber que si en este momento dejáramos de emitir gases de efecto invernadero la temperatura del planeta seguiría subiendo porque tenemos que esperar que se disuelvan las moléculas de CO2 de metano etcétera etcétera de relaciones humanas la historia es bastante simple el protagonista se llama Livio del Mastro es alguien que nace más o menos en esta época se cruza con una chica que es hija de los inmigrantes sirios que están llegando ahora a Italia él estudia neurociencias ella estudia física y en 2036 ganan una beca y se van a Stanford en Estados Unidos y ahí empiezan su vida aunque Stanford y las demás universidades del mundo son como reductos de un mundo que se está desculturizando por completo donde la cultura ya no importa para nada y donde los desastres que el cambio climático va llevando son ellos los ven desde esa perspectiva hay cambios climáticos fuertes incluso en Estados Unidos todo el mundo va a sufrir de eso hasta cuando tienen un hijo y ahora hubiera tenido que leer el pasaje que me jodió Mario Greco gracias Mario Greco es el punto álgido de la de la exposición pero bueno ganamos tiempo y no lo no lo leemos y cuando llega ese presidente del que le hablaba en 2050 por cosa que ahora es inútil decirle bueno tienen que regresar a Italia y en Italia encuentran un paisaje terrible porque hay domina la ley del más fuerte hay las instituciones se están derrumbando hay bandas en contra de otras bandas para el dominio del territorio de los recursos de los alimentos del agua sobre todo del agua Nápoles por ejemplo en Nápoles tenemos tres cuadros de Caravaggio y me imaginé que lo vendían para sobrevivir al museo de Nuk por eso también es algo tenemos que acostumbrarnos a eso ustedes saben donde está Nuk que es Nuk Nuk que es la capital de Groenlandia es un pueblito de 20.000 habitantes ahora pero como todos los científicos nos dicen que temporalmente los países que beneficiarán del cambio climático temporalmente serán los países North o sea Northern Rim Countries los países que están alrededor del círculo por el Ártico o sea Escandinavia Siberia Alaska Canadá Groenlandia e Islandia y tal vez tendremos que rebobinar nuestra idea geopolítica tal vez dentro de 50 40 50 años Nuk podría ser como París en el siglo XIX o Nueva York en el siglo XX y entonces en esta mis protagonistas en este desastre bueno Livio pierde a su esposa y su hijo y entonces a partir de ahí vive como 16 años como hombre porque ya para él la vida no tiene sentido cuando nos encarcelamos en la cárcel de Leo cuando no tenemos vínculos comunitarios de afectos sociales cuando no tenemos trabajo cuando nada no tenemos un contexto social en que vivir ¿qué sentido tiene la vida? Él piensa que si tuviera más valor más coraje se suicidaría pero no lo tiene entonces cuando le dicen que hay una multinacional que pagando muy muy caro te da escoltas armadas carros tanques hidrógora sentinela y trata ¿no? te acompaña hacia el norte tratando de entrar en la fortaleza de la unión del norte y dice bueno ¿qué tengo que perder? nada si tengo que morir prefiero morir en esta en este viaje pero en este viaje encuentra evidentemente gente la gente que lo rodea y a poquito a poquito va reconstruyendo sus vínculos comunitarios solidales sociales sus afectos y vivió en esa época es viejo cansado muchas veces durante esa marcha terrible con bandidos que los asaltan con sed de hambre quisiera dejarse morir pero llega un determinado momento en que decide que no puede todavía no ánimo ánimo gritaban las guías no os rindáis ahora traducionan castellana a español al acabar el día cuando los ocasos rojizos pasmosos visionarios incendiaban el cielo libio notaba la punta de la lengua tan dura que casi hacía ruido al contacto con los dientes Marta y Miguel por su parte tenían los párpados agrietados y la piel quemada y por tanto no eran capaces ni de cerrar los ojos ni de echarse a dormir una noche a Sara se le abrieron tanto las grietas de los labios y de las encías que empezaron a trasudar una sangre espesa durante unos instantes le proporcionaron una placentera sensación de humedad en la boca pero inmediatamente después el dolor y la sed la hicieron rodar por el suelo Lidio le dio las pocas gotas de agua que le quedaban al amanecer dio nacer el día una franja de luz lívida que cortaba horizontalmente la oscuridad se incorporó en la esterilla y se apoyó en los codos así estuvo mucho tiempo a la luz brillante y fría que iba rellenando poco a poco el cielo en aquella morga amasada de tiempo con los ojos cerrados y una respiración tan fleble que casi no podía salirle de la nariz luego miró a Marta Sara y Miguel que dormían a su lado observándolo pensó que a la muerte hay que llegar como cuando nacemos ligeros sin equipaje sin remordimientos ni temores pero él todavía no era libre aquellos tres cuerpos dormidos lo ataban le susurraban que la vida incluso el andrajo de vida que les quedaba te pone delante unas obligaciones cuando se te presentan hay que aceptarlas y respetarlas sin monserga por eso por Marta Sara y Miguel él no podía dormir todavía no en todo eso evidentemente estamos hablando de viajes de migraciones de desplazados de exiliados pero esta historia que yo pongo en el futuro donde nosotros los ricos europeos seremos los migrantes empezó hace mucho 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 tiempo pero les dije esa es la historia ¿no? y si escarbamos en la historia ¿qué encontramos? ¿qué se echó? este es Walter Benjamin un escribí como decía Mario antes una novela sobre él que era un migrante un refugiado se escabó huía de los nazis y se suicidó en Portbú en 1940 ese es Eneas con su padre y esa es una imagen de los prófugos de los migrantes sirios de hoy la historia se repite de alguna manera piensen en Mosé son migrantes los judíos que huyen de Egipto y ellos tenían una ayuda muy importante que nosotros no tendremos nadie nos abrirá el mar pero eso no 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 basta no basta con eso yo creo que hay que para entender el problema de las migraciones hoy hay que ir más atrás más atrás paréntesis tengo dos sueños con esta novela el primer sueño es que un día me llame Leonardo DiCaprio y me diga que va a hacer una película o una serie de televisión con esta novela eso arreglaría muchos asuntos por ejemplo el alquiler de mi casa pero sobre todo la digamos que mucha muchísima más gente podría vivir los efectos del cambio climático verlos y la otra el otro sueño que tengo es un día tener la oportunidad de tener sentados enfrente de mi el señor Trump la señora Marine Le Pen la jefa del Front Nacional francés la la que no me acuerdo la jefa del del partido casi nazi alemán y nuestro honorévole Salvini que es el jefe de la Liga Norte y contarle una historia porque el problema es que la única cosa que tenemos para enfrentarnos a los problemas complejos que el mundo nos está poniendo la pregunta muy compleja es la cultura estos tíos que he nombrado todos tienen salvo la cultura pero quisiera contarles esta historia que hace 65.000 70.000 años nosotros los sapiens partimos del sur de África por un cambio climático ya no bastaba el territorio que habitábamos para sobrevivir entonces los más listos partieron empezaron un viaje larguísimo que los llevó al norte de África al Istmo de Suez entonces todavía no había el canal entonces lo superaron al Istmo de Suez algunos se fueron hacia Asia y después pasando por el estrecho de Bering llegaron acá y otros llegaron a Europa pero Europa no era vacía estaban los Neandertales tengo que poner la la diapositiva los Neandertales los cuales Neandertales no eran más tontos que nosotros tenían tenían un cerebro más grande que el nuestro 1400 centímetros cúbicos y nosotros más o menos 1200 hablaban sepultaban los muertos pintaban las cavernas eran artísticos muy sensibles pero ¿qué pasa? los paleoantropólogos nos dicen que no hay huellas de batallas violencias conflictos dentro de 10 15 mil años los Neandertales se extinguen y nosotros quedamos dueños de Europa ¿qué pasó? es lo que justamente quisiera explicar a esos señores que nombré antes primero tendría que hacerlo muy con cuidado porque le puede venir un patatús diciéndoles primero de todo que todos estos nuestros antecesores eran negros pero negros como el carbón incluso los antecesores del señor Trump y de los ojitos azules de la señora Le Pen negros después como no le servía la melanina de a poquito a poquito quienes estaban en la virtud es más alta el sol era menos fuerte perdieron la melanina y ya pero eso no es la razón por la que nosotros ganamos digamos así fueran dos y las conocemos desde hace poco más o menos la primera creo desde hace cuatro o cinco años sabemos que nosotros los sapiens aceptamos juntarnos con los neandertales miren los neandertales no eran parientes nuestros venían de otra rama de simios ¿no? pero nuestro el cuatro por ciento del mi ADN el ADN de Mario Greco de todos ustedes del señor Trump y de la señora Le Pen es neandertal o sea que eso quiere decir que hacíamos cositas con los neandertales y sobre todo sobre todo nuestra ventaja hacia los neandertales era justamente esa gran migración que habíamos hecho porque fue dicen los paleantropólogos que justamente durante esa migración cuando teníamos que enfrentarnos cada día a ambientes distintos a preguntas y decisiones a hacer que nuestras redes neuronales se flexibilizaron y nos dieron una capacidad que los pobres neandertales no tenían que era la capacidad de poder imaginar poder prever el futuro pero sobre eso regresaremos un colega escritor mucho más famoso y más bueno que yo que es Paul Oster está convencido de que la belleza la importancia del arte es que el arte es inútil ¿no? ¿qué tiene de malo la inutilidad? dice Paul Oster yo sostengo que el valor del arte consiste en su inutilidad es que lo que nos define como seres humanos hacer algo con puro placer por la gracia de hacerlo con todo el respecto no estoy de acuerdo con el señor Oster tiene que haber una razón por la que contar historias es el recurso más antiguo que la humanidad haya encontrado para transmitir experiencia desde la época de la casa de los mazmú cuando la noche volví por la noche volvían de la casa y contaban cómo lo habían hecho el fuego y la gente que los escuchaba aprendían ¿no? les transmitían experiencia hay un una investigación reciente sobre chicos 18, 25 años los ajones pero me imagino que sea la misma cosa ¿no? a esa edad en el arco de las 24 horas esos chicos y chicas piensan 7 minutos en el sexo y están metidos en historias contándolas viéndolas leyéndolas soñándolas 6 horas por día eso no cuaja con la lógica de la evolución la evolución es económica no puede gastar todas estas energías todos estos recursos para algo inútil que nos da simplemente placer hay que existir una razón más profunda y bueno la razón más profunda está en nuestro cerebro porque nosotros normalmente pensamos que nuestro cerebro es una grabadora tridimensional de la realidad o sea nos llegan las percepciones y nosotros simplemente el cerebro graba lo que nos rodea es el señor Eric Kandel Nobel premio Nobel él dice el cerebro no se ciñe a percibir el mundo exterior reproduciéndolo con fialdad como una suerte de fotografía tridimensional sino que reconstruye la realidad solo después de haberla analizada en sus componentes es decir que la convicción que nuestras percepciones sean precisas y fieles es solo una ilusión nosotros recreamos en nuestro cerebro el mundo exterior en el que vivimos un ejemplo si nuestro cerebro fuera una grabadora nosotros tendríamos que ver constantemente un círculo negro al centro de cada ojo ¿por qué? porque desde donde sale el nervio óptico ¿no? desde la retina sale el nervio óptico y va aquí donde tenemos los centros de la visión y ahí de donde sale hay un eco y ahí no hay receptores de luces o sea que ahí hay negro es el punto se llama punto sieco de la retina ¿no? y entonces ¿qué hace nuestro cerebro? registra y interpreta lo que está alrededor de ese punto sieco lo compara con lo que tenemos almacenados en el cerebro y lo rellena no con lo que realmente está afuera sino con lo que a él le parece más verisímil más probable eso quiere decir y podría ser decenas de ejemplos con todos los sentidos eso quiere decir que el cerebro trabaja más o menos como trabajo yo cuando hago escribo una novela tomo material bruto tomo el carácter de Mario Greco y lo lo doy a otro personaje sus ojos a otro y el andar la manera de andar de otro personaje a otro sus sentimientos el cerebro inventa la realidad de alguna manera la recrea como dice Eric Campbell la inventa exactamente exactamente como hago yo cuando trabajo en una novela pero ¿por qué lo hace? hay una razón porque cuando cuenta historias y miren que la historia el best seller de la historia del cerebro es nuestro yo es la historia más eficaz no hay ningún lugar del cerebro donde está nuestro yo nuestra conciencia ¿no? un homúnculo es un señor o una señorita que no que que gobierna nuestras emociones nuestras pasiones nuestros sentimientos no existe ¿no? pero lo creemos ¿no? creemos ser un yo y eso tiene realidad efectiva ¿por qué lo creemos? pero ¿por qué lo hace? ¿por qué cuenta historias a sí mismo el cerebro? porque de esta manera para él aunque sepa distinguir la realidad de la ficción lo que pasó ya pasó el pasado lo procesa de la misma manera de las cosas que todavía no han pasado el cerebro en realidad es una máquina de futuro está planeado para nuestro cerebro para planear el futuro ¿no? todos ustedes pueden imaginar lo que van a hacer dentro de dos horas cuando yo termine de aburrirles o mañana o el próximo verano y somos los únicos animales que pueden hacerlo tal vez un poquito los delfines y algunos chimpancés pero esa es nuestra gran ventaja evolutiva la que nos transforma en el único animal que desde cachorro hasta su muerte cuenta desméritamente historias que sean les digo películas serie de televisión videojuegos novelas cuentos sueños que son historias que nosotros mismos nos contamos cuando no estamos conscientes y esa es el gran la gran ventaja evolutiva que tenemos como dijo Jorge Borpi que traímos acá hace algunos años la ficción resulta capital para nuestra especie la literatura no sirve solo para entretenernos ni para embelesarnos la literatura nos hace humanos y es justamente por eso porque es muy difícil seguir el debate sobre el cambio climático que es complejo y porque tenemos una reacción psicológica cuando nos pensamos individualmente frente a un problema tan grave tan enorme la tentación psicológica es apartarlo que alguien se ocupe yo no quiero pensar la vida cotidiana la vida diaria me lo impide pero tendríamos que pensarlo entonces pensé que contarle una historia donde vivir con mis protagonistas el hambre la sed la humillación de ser rechazado por gente que vive mejor que yo la ver el mar que inunda que sumerge Nápoles o Hamburgo ver las palmeras en el mar báltico sufrir estas cosas bueno puede darnos una idea hablar como siempre hacen las historias a la parte emocional de nosotros mismos admitiendo que haya una parte emocional y una parte racional en nosotros yo no lo creo soy monista en eso muy monista y como les dije porque aquí no se trata de distopias de apocalíptica simplemente hay que trabajar yo por lo menos trabajé investigando mucho porque quería que todos mis escenarios fueran realísticos y científicos y tratando evidentemente de transformar estas adquisiciones científicas en visiones en personajes vivos en plot fascinantes no es fácil yo no sé si lo he logrado dice mi amigo Javier Cercas me pregunto si no serán los libros imposibles los únicos que merece la pena intentar escribir y si un escritor puede aspirar a cosechar algo mejor que un fracaso honorable me contentaría de este fracaso honorable sé que en los territorios de la ciencia para nosotros entre comillas los humanistas estamos como decía Mario Greco en contra de las dos culturas yo no veo ninguna diferencia en los territorios de la ciencia hay misterios hay pasión hay fascinación hay a veces no hay respuestas no hay respuestas definitivas las respuestas definitivas pertenecen a los fundamentalismos la ciencia no tiene respuestas definitivas tiene verdades provisionales establecida por el consenso de la mayoría de los expertos eso me parece el máximo de la democracia posible y quiero me gustaría que mis colegas copillas humanistas descubrieran el misterio la pasión la fascinación de la ciencia porque ahí hay territorios inexplorados hay tesoros a descubrir quiero terminar con una cita después de todo este panorama terrible una cita de Olderlin que dice ahí donde crece el peligro crece también lo que nos salva gracias desde que los seres humanos estamos en el planeta experimentamos el impacto de los fenómenos extremos que nuestra atmósfera producen la diferencia entre lo que pudimos ver en la capilla sextina con el diluvio universal y la actualidad es que cada vez más estos eventos extremos estos desastres se los asocia con el cambio climático el calentamiento global pero uno puede pensar por qué si siempre ocurrieron que hace que el calentamiento global tenga una influencia en la ocurrencia y en el impacto que estos eventos producen en nuestras vidas para entender eso que voy a tratar de relatar en este a través de estos slides hay que ir un poquito a lo básico y entender de dónde vienen estos fenómenos climáticos nosotros vivimos en un planeta que tiene una atmósfera que nos parece súper profunda 30 kilómetros pero comparado al diámetro de nuestro planeta 6.000 kilómetros es una capa finísima que casi no se ve cuando uno deja el planeta y la radiación solar entrante es la que alimenta la que da energía que va a motorizar esos fenómenos climáticos esa radiación solar atraviesa la atmósfera y va a calentar prácticamente la superficie y que luego calentada irradia hacia arriba si no estuviera la atmósfera nuestro planeta sería como la luna donde la noche pierde toda esa radiación que gana durante el día y sería inhabitable nuestra atmósfera mantiene el calor que emerge de la superficie gracias a los gases de efecto invernadero esos que escuchamos también asociados al cambio climático son naturales de nuestra atmósfera el dióxido de carbono metano inclusive el vapor de agua gracias a esos gases nuestro planeta es habitable ahora este proceso que les muestro acá con estas flechitas de colores se dan todas las ubicaciones de nuestro planeta pero tiene características debido a que nuestro planeta es esférico a las condiciones astronómicas las zonas tropicales se calientan más que las polares y eso genera un desequilibrio que hace que la atmósfera haga esto todos los días es tratar de restablecer de llevar calor del ecuador al polo generando torboellinos fenómenos que en condiciones extremas van a ser estas olas de calor o frío o eventos húmedos o secos esto forma parte de nuestro clima natural y también por su naturaleza caótica pueden algunos momentos alcanzar magnitudes de impacto negativo hacia nosotros y hacia los ecosistemas naturales que habitan este planeta actualmente lo que está ocurriendo es que este balance de energía que tiene nuestro planeta no es estable eso no ha sido estable nunca ¿por qué? porque hay forzantes o cambios externos naturales que han hecho que este clima pueda variar ya sea porque la radiación solar entrante cambia las actividades volcánicas hay fenómenos naturales que tienen capacidad de cambiar nuestro clima naturalmente pero la acción del hombre está alterando este efecto a través de algunos procesos como tiene que ver por ejemplo cambios en la composición química de la atmósfera ya que nuestras actividades principalmente el uso de combustibles fósiles estamos emitiendo no quiero entrar en ese aspecto técnico estamos largando a la atmósfera gases que están aumentando el efecto invernadero se habla mucho también del cambio de uso de suelo la deforestación se le echa mucha culpa también a los desastres que vivimos es verdad que la alteración de la superficie terrestre tiene una relación con los desastres pero locales aún deforestando todo el Amazonas ese impacto no sería global sino que sería para el Amazonas pero en cambio la emisión de los gases de efecto invernadero que hacen en China por ejemplo en unas semanas ya dio vuelta al planeta y es por eso que el calentamiento global que está producido por este incremento del efecto invernadero tiene esta crisis global y que es un tema que se discute mundialmente si no no estaríamos discutiendo sobre eso ahora esto no es nuevo toda esta gente que está acá es mi historia mi historia como física del clima allá por 1896 un sueco este Arreños empezó a lucurar teóricamente que esto podía pasar entonces empezó a hacer cuentas y dijo bueno si los seres humanos empiezan a incrementar los gases de efecto invernadero en la atmósfera deberíamos experimentar un calentamiento quedó en un paper una teoría allá por los 50 y 60 distintos investigadores empezaron a monitorear los cambios en el dióxido de carbono y otros gases en Mauna Loa una isla allá en el Pacífico Norte en los testigos de hielo en los corales en los anillos de árboles empezaron a detectar incrementos en los gases de efecto invernadero todavía la temperatura no había dado señales de cambio pero ya se detectaba que estaban aumentando los gases de efecto invernadero allá por los 60 después de la segunda guerra mundial se empezó a incrementar la computación entonces tuvimos acceso a supercomputadoras o a computadoras con las cuales podíamos reproducir el clima y empezaron a hacer esos experimentos la única manera de reproducir el clima es en una computadora entonces estos científicos que están acá ese es Warren Washington uno de los pocos científicos negros que había en esa época empezaron a hacer estudios simulaciones con los gases de efecto invernadero que se estaban midiendo entonces ya empezaron a dar las primeras proyecciones y esa es la etapa del primer informe colaborativo porque es algo que quiero remarcar mucho es la comunidad científica que trabaja en estos temas trabaja en forma cooperativa y empezó a denunciar vamos a decir en Naciones Unidas la posibilidad de que esto ocurriera allá por el año 88 la Asamblea de Naciones Unidas dijo bueno está bien es posible que esté ocurriendo esto vamos a generar un panel para que ustedes los científicos periódicamente nos vayan dando reportes esto ocurrió en el año 88 y se fundó este panel intergubernamental de cambio climático ya hace casi 30 años estos estos fueron los informes que fueron alertando recién en el quinto informe dio lugar al acuerdo de París esta es una alguna de las evidencias que ya se contaron antes esto que les estoy mostrando es la evolución de alguno de los gases de efecto invernadero el azul es el dióxido de carbono por ejemplo en los últimos 800.000 años pueden ver al final un pico que se va de rango en un tiempo muy corto eso es el incremento del dióxido de carbono que se empezó a medir a partir de 1750 que fue el inicio de la era industrial no tiene precedentes en los últimos 800.000 años un aumento de los gases de efecto invernadero en tan poco tiempo y tan rápido y de tal magnitud como mencionó Bruno antes ya sabemos que en este en este periodo aumentó casi un grado la temperatura media global ahora ¿cómo podíamos convencer nosotros los científicos que esto se debía al aumento de los gases de efecto invernadero en buena parte producidos por el uso de combustibles fósiles petróleo carbón ¿cómo convencer a la comunidad mundial que ese tipo de energía que estamos usando es la responsable? de nuevo recurrimos a los modelos que corremos en las computadoras entonces esta línea es la observación son las observaciones que muestran ese casi grado 0.9 de calentamiento entonces reproducimos el clima de dos maneras distintas ¿cómo hubiera sido el clima entre 1850 y este el 2000 más o menos si solo hubiéramos considerado los forzantes naturales las variaciones de radiación solar las erupciones volcánicas que se produjeron en estos 150 años y esa es la evolución de la temperatura media global que obtuvimos solo introduciendo el incremento de los gases de efecto invernadero por las actividades antropogénicas fuimos capaces de reproducir ese calentamiento estas fueron de las figuras donde los gobiernos esto ya nosotros lo venimos como actualizando en el IPCC ciclo a ciclo recién en el acuerdo de París los gobiernos dijeron bueno tenemos que hacer algo no es que no hubiera conciencia pero estamos hablando de cambiar la forma en que nos manejamos en esta sociedad y eso no se hace de un día para el otro algo que hacemos en el mundo y les traje solo lo de Argentina es ver las amenazas que ya tenemos hoy esto que les cuento acá son los cambios observados en los últimos 50 años en nuestro país las proyecciones de clima futuro nos cuentan que esto se acelera lo que ocurrió en 50 años va a ocurrir en el futuro más o menos en 25 años estas son las amenazas que cada una de las regiones de nuestro país tiene en el este cosas que ya sabemos nosotros vivimos en la ciudad de Buenos Aires aumentos de ola de calor temperaturas extremas lluvias más intensas que dan lugar a inundaciones algo que no se conoce tanto en el centro del país el periodo invernal que es relativamente seco se está expandiendo zonas como Córdoba Santiago del Estero está demorando el inicio de la estación lluviosa en el noroeste de nuestro país además de a lo largo de todos los Andes el retroceso de los glaciares por el aumento de la temperatura media global los cambios de la temperatura los más grandes son en el noroeste y si las proyecciones de clima futuro muestran hoy con un grado de temperatura global el aumento en el noroeste argentino supera ese grado está en el grado y medio en dos la tendencia en esos 50 años a futuro puede llegar a ser cuatro grados cinco grados como les decía nosotros tenemos que además de mostrar evidencias del cambio climático observado presente para convencer a las distintas tomadores de decisión desde una persona individual a los gobiernos representados en Naciones Unidas hacemos proyecciones a futuro con distintos escenarios y allí también comienza la incertidumbre nosotros para poder proyectar el futuro tenemos que asumir distintas sociedades las sociedades van a ser más verdes es decir van a emitir menos y entonces vamos a mantener el aumento de la temperatura en algún rango razonable o vamos a continuar viviendo como hasta ahora y emitiendo en proporciones importantes que acá les muestro hay dos posibles escenarios que se manejan siempre es el de cuatro grados y el de dos grados pero quería volver entonces en este contexto donde vemos que el calentamiento global ya está impactando en la frecuencia e intensidad de los eventos extremos les di como ejemplo nuestro país pero eso se puede traducir a distintas regiones del lobo hay que tener en cuenta esto también para entender la relación del cambio climático y los desastres que no basta con tener una amenaza climática sino que esa amenaza climática se tiene que superponer para que sea realmente un desastre con otras dos dimensiones con condiciones de vulnerabilidad y condiciones de exposición yo puedo tener la tormenta del siglo pero si solo se produce sobre el océano atlántico vamos a decir y no toca tierra puede ser un extremo climático pero que no se haya traducido en un desastre se va a traducir en un desastre cuando entra en Haití donde las condiciones de vulnerabilidad social son muy altas y están expuestos a la acción de los huracanes ahora nosotros no podemos pronosticar los impactos futuros las catástrofes futuras solamente podemos estimar el riesgo de que ellas ocurran y entonces hemos definido en el IPCC este diagrama donde el riesgo entonces es la combinación de estas tres dimensiones la peligrosidad o las amenazas la vulnerabilidad y la exposición pero es un desafío muy grande manejar este riesgo les cuento algunos resultados del último informe el análisis de las catástrofes que aún se han producido en el siglo XX y lo que va del XXI muestran un aumento de las pérdidas económicas pero lo que es muy interesante es que ese aumento de las pérdidas económicas se dan en los países desarrollados hoy salió también una nota donde muestran que 2017 es el año donde en el mundo las aseguradoras pagaron más es un récord es realmente un récord pero en la misma nota en una nota en un como un Wall Street Journal o algo por el estilo decía también que solo el 30% de la población está asegurada en países desarrollados entonces por un lado tenemos esta dimensión pero los países en desarrollo están afectados por esta entre 1970 y el 2008 el 95% de las muertes relacionadas con desastres por amenazas naturales acá estoy incorporando no solo fenómenos climáticos y meteorológicos sino también terremotos ocurrieron en países subdesarrollados o en desarrollo entonces es muy complejo manejar este riesgo de futuros desastres tenemos que manejar estas tres dimensiones ¿cómo disminuimos la vulnerabilidad? disminuyendo la pobreza haciendo sociedades más equitativas aumentando mejorando la educación teniendo un balance en cómo nos desarrollamos esa es la palabra que no me salía desarrollamos haciendo un balance en dónde producimos dónde preservamos los recursos naturales dónde vivimos cómo vivimos cómo reducimos la exposición todo lo que estoy contando son papers el tema es cómo pasarlo a la acción ¿no? ¿cómo reducimos la exposición? manejando el territorio para evitar por ejemplo las inundaciones en la cuenca de Luján ¿cuánto se ha hablado? ¿cuánto cuando caen dos gotas Luján tiene dos metros de agua? muchas veces la amenaza no llega a ser extrema pero las condiciones de vulnerabilidad de exposición son tan altas que yo tengo un desastre igual el planeamiento territorial entonces es una manera de reducir la exposición la otra es fortalecer la infraestructura mejorar la eficiencia del sistema energético y desde el lado de la amenaza yo no puedo parar que se produzca un huracán que se produzca una ola de calor son fenómenos naturales pero si puedo manejar medidas no estructurales eso quiere decir tener mejores sistemas de alerta planes de contingencia para preservar primero vidas y después los bienes económicos en relación al calentamiento global que le está dando esa dimensión de aumento de frecuencia e intensidad de los eventos climáticos naturales la única acción posible es reducir la emisión de los gases de efecto invernadero que lo genera esto se ha hablado desde la época del sueco pero todavía es un gran desafío manejar el cambio climático significa por un lado reducir las emisiones pero también manejar el riesgo para adaptarnos al nuevo clima como Bruno bien dijo si hoy paráramos de emitir por 200 años al menos el calentamiento global continuaría porque el dióxido de carbono vive cientos de años en la atmósfera entonces hoy es urgente tener estrategias de adaptación pero también puede ocurrir que haya un límite para estas estrategias uno puede esto es un gráfico medio complejo pero me ayuda a mí a recordar para contarles que si uno tiene un aumento en la frecuencia de las catástrofes y también la intensidad uno intenta adaptarse a esa nueva situación pero puede ser que lleguemos a la punta derecha de arriba que son los riesgos que no intolerables hay un límite a lo que puedo hacer no puedo frenar ese impacto destructivo y les puse tres ejemplos de sistemas que hoy se sabe que tienen límites a la adaptación si no se hace algo urgente en mitigar el calentamiento global una son los países insulares como voy a contar un ratito el acuerdo de París puso un límite tratar de hacer acuerdos para no superar los dos grados pero nuestras proyecciones muestran que con un calentamiento de dos grados muchos países insulares desaparecerían a pesar de que uno intente adaptarse no hay manera de frenar eso algunas regiones de África comunidades que tienen agricultura de subsistencia en un escenario de cuatro grados tampoco podrían adaptarse y en ecosistemas naturales que nos olvidamos a veces de la biodiversidad de nuestro planeta que también va a la salud de nuestro planeta en un escenario de cuatro grados los corales no sobrevivirían la figura de la izquierda son corales muertos del año pasado esto fue un ejemplo de lo que podría ser el futuro entonces como les decía el acuerdo de París es un punto un paso adelante en encontrar una solución a la mitigación del calentamiento global no es suficiente esto que les muestro acá es un termómetro que hace una ONG que se llama Climate Action Tracker que nos muestra si no hubiera estado el acuerdo de París las proyecciones del calentamiento global al fin del siglo XXI nos dicen que la temperatura podría aumentar va a estar entre 2.7 y 4.9 con lo que hoy los países se comprometieron se ve que va a estar entre 2.2 y 3.4 es decir hubo una posible reducción pero todavía estos niveles resultan peligrosos para la adaptación de algunos sistemas naturales y humanos para terminar hoy el desafío de mitigar el calentamiento global internacionalmente nacionalmente y localmente no se puede separar por eso es muy bueno que Sebastián haya pensado en la antropoceno en todas las dimensiones de cómo como sociedad global nos estamos desarrollando las Naciones Unidas ha pasado un poco sin pena ni gloria no se si todos lo conocen también en el 2015 se comprometieron los 195 países o más o menos por ahí a tratar de alcanzar lo que se llama los objetivos del desarrollo sostenible el número 13 son las acciones para el cambio climático pero dentro de estos 17 ustedes pueden englobarlos en tres dimensiones sociales económicas y de preservación de distintos recursos naturales sociales fin de la pobreza hambre cero educación de calidad igualdad de género otros que tienen que ver con las dimensiones naturales de nuestro planeta es océanos sostenibles los ecosistemas terrestres y después tienen que ver con trabajo decente crecimiento económico reducción de las desigualdades ¿quién puede decir que uno es más importante que el otro? paz justicia me parece como lógico que esta debería ser la sociedad del futuro hoy sabemos que estamos enfrentados en dos modelos vamos a decir y esto uno lo podría opinar pero hay evidencias científicas que lo muestran el modelo de libre mercado trastivista de desigualdad social no es sostenible aunque uno piense que es el justo no es sostenible el planeta no lo va a poder sostener aunque sea por un tema de conveniencia un mundo sostenible con balance social económico y natural es el que nos evitaría vivir el panorama que nos contó Bruno ¿es real? ¿es realista pensar que lo vamos a alcanzar? ¿es utópico? yo tiendo a ver el vaso medio lleno yo creo que la sociedad global ha mejorado por distintos indicadores podemos decir que estamos mejor que en el pasado y para terminar entonces quería terminar con esta frase de Eduardo Galeano la utopía está en el horizonte camino dos pasos ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá entonces ¿para qué sirve la utopía? para eso sirve para caminar gracias gracias